Queridos hermanos y hermanas, en estos días de prueba, mientras la humanidad tiembla ante la amenaza de la pandemia, me gustaría proponer a todos los cristianos que unan sus voces al cielo. Invito a todos los jefes de las iglesias y a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con todos los cristianos de las distintas confesiones, a invocar al Dios Altísimo y Todopoderoso, recitando al mismo tiempo la oración que nos enseñó Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, invito a todos a rezar varias veces al día, pero todos juntos recitar el Padre Nuestro el próximo miércoles 25 de marzo al mediodía, pero todos juntos. El día en que muchos cristianos recuerdan el anuncio a la Virgen María de la encarnación del Verbo, que el Señor escuche la oración unánime de todos sus discípulos que se preparan para celebrar la victoria de Cristo resucitado. Con la misma intención, el próximo viernes 27 de marzo, a las 18 horas, presidiré un momento de oración en el Sagrado de la Basílica de San Pedro, con la plaza vacía. De ahora, invito a todos a participar espiritualmente a través de los medios de comunicación. Escucharemos la Palabra de Dios, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento, con el que al final daré la bendición, Urbitorbi, a la que se adjuntará la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria. Queremos responder a la pandemia del virus con la universalidad de la oración, de la compasión, de la ternura. Permanezcamos unidos. Hagamos sentir nuestra cercanía con las personas más solitarias y más afectadas. Nuestra cercanía a los médicos, a todos los agentes sanitarios, a los enfermeros, voluntarios. Nuestra cercanía a las autoridades, que tienen que tomar medidas duras, pero por nuestro bien. Nuestra cercanía a los policías, a los soldados, que en las calles tratan de mantener el orden, que se cumplan las medidas, las medidas que pide el gobierno por el bien de todos nosotros. La cercanía a todos. Preso mi cercanía también al pueblo de Croacia, que ha sufrido esta mañana un terremoto. Que el Señor les dé la fuerza y la solidaridad para afrontar esta calamidad. Y no olviden, por favor, hoy tomen el evangelio. Y lean tranquilamente, lentamente, el capítulo 9 de San Juan. Yo también lo haré. Nos va a ser mucho bien a todos. Les deseo a todos un feliz domingo. Y no olviden orar por mí. Buen almuerzo y hasta luego.